Pues ahorita también la opción que me quedó fue salirme a correr por la calle en la ciclovía que es donde agarré como una ruta ya frecuente, pero también me gustaría, o sea no es lo mismo en las deportivas que hubiera como un cierto horario o una cierta cantidad de personas que dejaran pasar.